Vale, pues vamos a ir a ver a Gohan, a ver qué tal sigue, espérate, ahora igual si me deja pasar a estos, no, yeehee, molaría ir encima, pero bueno, dejémoslo. Está todo happy Gohan ya. Parece que sí. ¿Que está vivo? Experiencia, cajitas que no sé usar por ahora. Oh, el camino de la serpiente. Está muerto ya, está agotado, pobre Goku. Bueno, muerto está. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¿Qué? ¿Se ha llegado? ¡Hasta! ¡Hasta! ¿Se ha llegado? ¿ worldviewan? ¿Qué? ¿Nadie? ¿Ne está? ¿Puede salta o no? ¿Hasta que esté lleno de Maruín? ¡A todo lo que está entrela! ¡Hasta! ¡Hasta! Voy a perseguir al Monecaco ahora. Es un raro artista. Es un raro artista. Voy a servir a un raro artista. Si, si... 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 Buah, es terrible. No... No... ¿Nani? Terrible. Pues para que me entrenes, pero en chistes no. ¿Puedo hacer un raro artista? ¿Puedo ir a un raro artista? ¿Puedo ir al raro artista? ¿No lo haré? No. ¿Puedo hacer un raro artista? Mando a secar del me... ¿No me deja bajar? Ah, sí. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pake Goku le ha hecho reír? ¡No, no! ¡No! ¡No es un demonio! ¡Ya tengo al bichín! ¡Kaio! ¡Kaio! ¡Hala! Aquí supongo que puedo poner todo Bueno, ya iré. Es lo que ando. ¡Oh! Te le voy a enseñar la última! El chiste definitivo. Trabajó mejor, Uy! ¡Muchas a tú! ¡Me enseñaré a Buhis! ¡Es que es una Buhis! ¿Lo han dicho antes? ¡Bien! Ve a ver qué de ti me da la fuerza en ahora! ¡Muchas a ver! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Te lo vas a ver, entrena, venga. Ojo. Pues ahí estoy, ¿con quién cae? Pichita y napa se vienen. Ese ruido no es un martillo, es mi pájaro. Deja de pegar a las paredes, loco. Y volvemos con Gohan, que está siendo observado por Picorin. ¡Suscríbete al canal! ¡Pichorin, machin! ¡Hostia, mola, eh! ¡Suscríbete al canal! A ver qué le voy a decir. Pues, ¿qué haré también? ¿Dorme? ¿Dónde está el barrio? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy, hay uno! ¡Por fin puedo pelear contra estos! ¡Suscríbete al canal! Osea, que simplemente hay que lanzarles bolas... Osea, que simplemente hay que lanzarles bolas. Pues aquí hay uno muy grande. A ver, ¿qué es esto? Bueno, aquí es la misión que no me paso porque no sé entrar a combate con un dinosaurio. Llevar esto. ¡Uy, vaya! ¡Salta! ¡Muy bien! Vale, ¿y cómo le atacó? No sé si es que no puedo atacarle. Ah, mira, sí. Vale, L2. Entonces es fácil. ¡Gran diosaurio! ¡Cazado! Bueno, bueno, ha crecido. ¿Cómo no es teaching machine, chaval? No se para hablar. Pero si no puede hacer que yo voy a hacer la cara. ¿Cómo se ha ido a ser el que me ha opuesto? ¿Es el que me ha intentado dejar de la piel? Siempre me ha interrumpido. ¿Cómo se me ha dicho que yo me ha le propuesto? ¿Qué es el que me ha dicho? Pero la verdad, si me ha sentado un peligro, ¿ah? Primero, me voy a dejar la dirección. Gohan, ha empezado el entrenamiento con Picolin. Estupendo, pues ya se ha controlado el key y ya sabe volar. Bien, así es. Ya se ha hecho el control de la piedra. Ya está. Ya está. Te voy a enseñar la actualidad. ¡Vamos a prepararse! ¡Vamos a prepararse! ¡Vamos a prepararse! ¡Niguelo! ¡Dios! ¡Smokey! O sea que con esto... ¡Uyuyuyuyuy! Es una bestia. ¿Qué hay aquí? Perdón. Si no tengo cola, ¿qué hace? Si no tengo cola, ¿qué hace? ¡Tiene una cola de estas! Vale, perfecto. ¡Hola, pez! ¡Tú no! ¿Quieres irnos? Es el pequeño, que venga el grande. ¡Hostia! Pues sí que era grande. ¡Ah! ¡Le he dado! ¡A ver! ¿Qué es el problema? Todavía no me... Juego con mandos tipo Xbox. Pero estoy acostumbrado tonto. Al de la Play. ¡Ah! Bueno, buen bichaco que se ha pillado. ¡Cool! Goliat catfish. Vale. Después de pescar... Hay uno azul... Al lado de Piccolo justo, que no sé que será. Piccolo, primero voy a poner otro. Vale. Esto es pesado. ¡Vamos! ¡Masenko! 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 A ver... No estáis con esta. Con la pobre Brujilda. Con la pobre Brujilda. Bueno, pues otros robots con los que enfrentarme. No me cuesta nada matar a estos. De hecho... Así. ¿Ves? ¿Qué? ¿Qué es esto? Un mini robot. Ahí está. Ahora ya te he salvado, Brujita. Me ha salvado. No te voy a dar nada. Por feo. No hay peligros aquí. Ya hay peligros aquí. Que ya sabe eso. A ver que he buscado. Una piedra. Por supuesto, por favor. Ay, necesita potenciarla. Vale, vale, pero me la da gratis por su amabilidad. Vas a ser un Super Saiyan 2 y luego te vas a ir a la mierda, es lo que ha visto. Hardship. Pobre Gohan. Yo que quería ir a la uni. Ay, mira la al pobre. Pues sí, básicamente se va a ir un poco la mierda cuando saquen estos. Pero bueno. Vamos a ir a por Piccolo ya. Que va siendo hora. Hombre, estás entrando con Piccolo. Es que no sé qué esperas, Gohan. He venido a meterte una paliza. Vamos ya. De tirón. Vamos. Vamos, Piccolo. Vamos. ¿Qué pasa, Piccolo? ¿Qué pasa, Piccolo? ¡No! Y ya. Y ya laàn donde 못 reconociva el Tampus. Muy bien. Funciona muy bien eso. Picolín! Bueno, 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 Picolín! Bueno, bueno, si Pocolote dice eso, ojo, ojo a tu nivel. Пока, no sé si, no sonido con Pocolote dice. No se dice, no se dice, ¿qué tal vez le danza? Si los que nosedly vienen a los extraterrestres, luego es tu andas. Pero su hermano dijo algo, se dice que a mi hijo, Es que si el chico es un hombre como una de las cosas que me gusta De nada Si Yo también, yo también, mi mamá y mi papá Siempre están confiando Pero no es verdad Seriedad No hay nada que decirle, no hay nada que decirle 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 Y Goku sigue con sus chistes. ¿Dónde está el Genki Dama? ¿Dónde está el Genki Dama? ¿Dónde está el Genki Dama? Si, quiero entrenamiento Si, quiero entrenamiento Lo voy a tener difícil Si no hay tiempo que decirte, ¡vámonos! Puedo matar al pobre Pico No deja ni descansar, pobre bicho Cuando viven y ni la sé, ¡vamos al fiestas! Tome voy el doорт, después de que quédese, yo se morr. Y me parece muy bien que me No se puede hacer que quédese o수edas correctamente. ¡Ahora, es probable que regreses en este momento a nosotros. Sí, claro. Iluso. 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 Iluso.